¿Dónde están las mamacitas? Con una simple excusa me metí yo a la cantina Me eché como seis copas y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre se me estaba enviando Y sé que estabas recordando Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Yo no comprendo por qué solo cuento Cuando estoy tomado es cuando siento completamente que yo las amo Recuerdo sus aromas, el calor Cuando me siento cerca me hacen sentir en el nube Y sé que estaba hasta la madre de borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Se escucha chingona nuestra clica de Oakland, compadre Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Y todo eso Él me hace consumo Gracias por ver el video.